Feliz Pascua para todos. La frase central de la primera lectura de hoy puede ser también el tema de esta nuestra breve meditación. No podemos dejar de contar lo que hemos visto y lo que hemos oído. No podemos dejar de contarlo. Bueno, creo que es una frase que nos enseña dos grandes cosas y ambas muy importantes. Primera, no se puede ser evangelizador, no se puede ser misionero si no se ha sido primero discípulo. El misionero es aquel que lleva la palabra, es aquel que lleva el testimonio. Pero ¿de qué vas a dar testimonio? Si no has encontrado tú la perla preciosa, si no has encontrado tú el tesoro en el campo, si no has encontrado la alegría desbordante, dime cuál puede ser tu buena noticia. ¿Cómo va a ser la buena noticia que tú vas a dar si esa noticia no te ha llegado primero a ti? Y que la noticia del amor divino llegue a ti quiere decir que te descubras discípulo. Cuando te vuelves discípulo, estás aprendiendo discípulo. De ahí viene también disciplina, viene del verbo latino disco que quiere decir aprender, recibir, acoger la enseñanza, la verdad y la luz. Entonces la primera lección de hoy es esa. Necesitamos en primer lugar ser discípulos, como el corazón, que tiene primero que llenarse de sangre para poder enviarla. El corazón tiene esos dos movimientos, tiene que expandirse para recibir la sangre que luego envía, pero tiene que llenarse primero. El lema de nosotros los dominicos es muy parecido. Nosotros decimos, primero hay que contemplar que es beber esa riqueza, es recibir con admiración, con dulzura, con ternura, con alegría, con gratitud, todo aquello que Dios quiere darnos. Así dice el lema de nosotros los dominicos, contemplar, eso es ser discípulo, y llevar a los demás lo contemplado, eso es ser misionero. Contemplar, ser discípulo, llevar lo contemplado, ser misionero. Nuestros obispos en la última conferencia episcopal general, conferencia de obispos de toda América Latina y el Caribe, allá en Aparecida en Brasil, pusieron eso como lema, discípulos y misioneros. Tenemos que ser discípulos, que recibimos, que acogemos la palabra, que tenemos experiencia del amor divino, para luego ser misioneros. Misioneros que llevamos a otros esa misma experiencia. Esa es una primera lección que tomamos de este pasaje, por aquella frase que dice San Juan, No, que dice San Pedro, no podemos dejar de contar lo que hemos visto y oído. O sea, que habían visto y oído. Por eso decimos, eran discípulos y se volvieron misioneros. Lo segundo es, que cuando Pedro dice, no podemos dejar de contarlo, pero quiere decir, ninguna injerencia externa, ninguna amenaza externa, ninguna seducción del mundo puede parar la predicación. Porque es evidente que lo mismo que sucedió a aquellos apóstoles, Juan y Pedro, va a sucedernos a nosotros si queremos ser testigos de Cristo. Las fuerzas del averno se levantarán contra nosotros, de distintas maneras, haciéndonos sentir ridículos, indignos, cansados, desadaptados a la sociedad. El demonio utilizará todo su armamento, utilizará todo su arsenal, para detener nuestra predicación. Y entonces, en ocasiones, nos hará sentir, no, ya nadie cree en eso. Nos hará sentir, estos son tiempos en que ya eso no se puede predicar. Nos hará sentir, no, ahora la ciencia es la única que tiene la capacidad de decir la verdad. Nos hará sentir, ahora el mundo va por otro lado. Nos hará sentir, ustedes se van a quedar solos, y van a ser oprimidos, y van a ser torturados. Pero Pedro dice, no podemos dejar de contar. Eso significa que llevamos dentro una fuerza, y esa fuerza está más allá de las seducciones, y está más allá de los engaños, y está más allá de las amenazas del mundo. Esto es lo que describe una palabra preciosa en la lengua griega. La palabra parresía. Dice el texto griego que estos hablaban parresía, con parresía, es decir, abiertamente, valientemente, sin freno. No podían detenerlos. Es lo que hemos encontrado hoy. Bueno, esos son los cristianos que ahora necesitamos. Necesitamos cristianos con ese vigor, con esa fuerza, con esa alegría. Necesitamos cristianos que sean capaces de hablar como Pedro, de sufrir como Pedro, y de dar testimonio en duras circunstancias como Pedro. Pero, ¿eres tú uno de ellos? ¿Se puede contar contigo?